Sorpresa inesperada en el día de hoy al ver nuevamente al rey Felipe VI, y no precisamente en un acto oficial, sino en una visita a la clínica Ruber para ver a su madre, la reina emérita Doña Sofía, quien era trasladada a esta clínica de Madrid el pasado martes por la noche por una infección de orina. El comunicado es bastante tranquilizador porque asegura que su evolución es favorable, pero lo más llamativo de esta visita del rey Felipe VI a la emérita no es que haya acudido a ver a su madre, ya que esto lo tomamos como algo normal, sino que haya acudido en solitario sin la presencia de la reina Leticia y de tampoco ninguna de sus hijas. Entiendo que sus hijas no pueden porque una está en Gales y la otra está en la Academia Militar de Zaragoza, pero llama poderosamente la atención la ausencia de Leticia, sumado además a que este lunes la reina consorte tampoco acudió a la cita familiar en la que el rey Felipe VI tuvo el placer de disfrutar de una velada más distendida junto con sus primos, los Gómez Acebo, en el Club Puerta de Hierro de Madrid. Atentos porque el rey Felipe VI ha llegado a la clínica Ruber conduciendo su propio coche sin la reina Leticia y decía que está muy bien animada, con ganas de que le den el alta y devolver lo antes posible. El rey, que en el momento de entrar en el hospital iba mirando el teléfono móvil, ha accedido por la puerta principal y doña Sofía, de 85 años, fue trasladada a la clínica por una infección del tracto urinario, tal y como ha informado la Casa del Rey este miércoles, por la mañana. Ya os digo que no ha habido presencia de su nuera, la reina Leticia, lo que extraña bastante si tenemos en cuenta que el círculo familiar cada vez se está estrechando más. Además, el emérito no se encuentra en España, la infanta Cristina tampoco y estamos viendo cómo Felipe VI acude muy preocupado a ver la última hora de su madre. La evolución afirman que es muy rápida y favorable. De hecho, la salud de la que goza la reina emérita es envidiable porque a sus 85 años es una persona que la última vez que estuvo ingresada en un hospital fue cuando dio a luz a su hijo, el rey Felipe VI. Os podéis imaginar la salud de hierro que tiene esta señora que a lo largo de su vida apenas ha tenido operaciones, no ha sido ingresada y, de hecho, en los últimos años ha seguido con una imparable agenda oficial que la ha colocado en la cima dentro de las personas mejor valoradas de la institución, muy por delante de Leticia e incluso del emérito y de sus hijas. La reina emérita ha ocupado habitualmente la primera y la segunda posición, ahora mismo está en la segunda posición porque la primera posición la ocupa su nieta, la princesa Leonor, y se habla de que, bueno, la revista Ola filtró que los buenos hábitos y la alimentación tan cuidada de la reina Doña Sofía eran, pues, la clave para conseguir una salud de hierro. Antes se dedicaba a hacer muchísimo deporte, esquiaba, montaba a caballo, jugaba al tenis, en su juventud era miembro reserva del equipo griego de Vela y disfrutaba de una comida sencilla, de platos con verduras, hortalizas, cereales, quesos, frutas, no bebe alcohol, le gusta el vino tinto y le encanta el chocolate. Sin duda alguna, la reina emérita está estupenda y yo creo que ha dado muestra de ello a lo largo de todos estos años, siendo uno de los pilares más importantes dentro de la institución y no solamente a nivel familiar, que también, sino a nivel institucional. Ya hemos visto la agenda plagada que ha tenido esta Semana Santa, quien, bueno, de una forma completamente espontánea y por voluntad propia, ha decidido incorporarse incluso a ver y a presidir algunas procesiones, como la del Cristo de la Buena Muerte en Málaga, ha pasado revista a los soldados y, en general, se ha visto como esta persona está súper preparada para representar a la institución. Sin embargo, es verdad que su relación con la reina Leticia cada vez más sale a la luz que no es la más idílica posible. Ya sabéis, aquel desencuentro en la misa de la Catedral de Palma, en la misa de Pascua, esto fue un escándalo a grandes dimensiones. A nivel mundial se filtró esta noticia que dejó muy mal parada a la reina Leticia y que, a día de hoy, ya estamos viendo cómo, pese a todos los intentos del rey Felipe VI, porque todo sea dentro de la normalidad, se ve que no es demasiado normal la relación de su esposa con su familia. De hecho, el pasado lunes acudieron a una comida, a un almuerzo de primos, al que acudió el rey Felipe VI y los Gómez Acebo con su respectiva familia. Sin embargo, de Leticia no se supo nada, no se la vio en ningún momento por allí. Ahora tampoco se la ve visitar a su suegra y, desde luego, es que pierden oportunidades importantes para hacer ver que la relación goza de una situación completamente normal. A día de hoy, donde sí se ha visto a la reina Leticia ha sido en el funeral de Fernando Gómez Acebo, porque, evidentemente, iba a haber un aluvión de cámara en la puerta, ya que, pues bueno, la misa se produjo, el acto religioso se produjo en una iglesia a pie de calle, a la que, pues, en la puerta tuvieron acceso multitud de medios, y ella no dudó en, incluso, llevar una de las joyas más emblemáticas de los Borbones, una pieza, desde luego, con un valor incalculable, ya que pertenece a las joyas de pasar y, bueno, ella tampoco desaprovechó la oportunidad de mostrarla delante de la familia del marido para decir, aquí estoy yo. Se trata de un broche de perlas y diamantes con el que, bueno, nos ha deleitado solamente en dos ocasiones, ya que, evidentemente, pues no ha tenido muchas ocasiones para mostrarlo. En el año 2017 lo estrenaba y, justamente, este lunes, en el funeral de Fernando Gómez Acebo, también lo hacía. Pero ya os digo que la relación con la suegra no es lo más idílica como algunos quieren vender o como la propia Casa Real. Yo creo que ya ni se molesta en hacer ver que la relación es muy buena. Ya habéis visto que han pasado oportunidades, como el día de hoy, de acudir a ver a su suegra al hospital y ella no ha ido, en el almuerzo de los Fernando Gómez Acebo y, bueno, del resto de los primos de los Gómez Acebo, ella tampoco acudió. Y, bueno, en general yo creo que la situación, aunque se está normalizando un poco con la visita del rey emérito a España, la relación de Leticia con el resto de la familia del rey Felipe no es que sea la más idílica. Y mucha atención porque para todos aquellos que querían echar a pelear a la reina emérita y al rey emérito Juan Carlos I, para nada la relación es mala como intentan hacer ver. Se filtraron imágenes en la boda del presidente, de Martínez Almeida, y en todo momento se les ve hablando, charlando animadamente, sentados incluso juntos, presidiendo la cena, o sea, el almuerzo. Y, bueno, lo que hay que destacar es la agenda imparable que tiene la reina emérita, doña Sofía, a pesar de su longevidad. Estamos viendo cómo es una persona súper activa que, bueno, acudía el lunes, día 8, a la misa funeral en memoria de Fernando Gómez Acebo. Posteriormente la vimos en la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La hemos visto también el pasado lunes y, bueno, a lo largo de la Semana Santa es uno de los miembros de la Casa Real que más se ha movido por todo el territorio español. Acudió a Málaga a presidir una de las mayores y más importantes procesiones, la del Cristo de la Buena Muerte, incluso pasó revista a los soldados. Y, bueno, lo que estamos viendo realmente es una persona que a lo largo de todos estos meses está dando una imagen muy ejemplar de todo lo que en general estamos viendo dentro de la familia real española. Creo que doña Sofía es la mejor valorada, pero es que con toda la razón. Es una mujer que no jamás ha tenido un mal gesto con nadie de la familia. Es una persona que ha sido muy activa en el ámbito institucional, que pese a la marcha de su marido a Abu Dhabi, ella ha seguido manteniendo una relación cordial con él a pesar de todo. Y, bueno, creo que a diferencia de Letizia, es una persona que nunca ha protagonizado ninguna mala palabra, ningún mal gesto y absolutamente nada. Yo desde aquí, chapó, me quito el sombrero con la reina Doña Sofía porque estamos viendo poco a poco cómo se ha ganado el respeto de todos los españoles e incluso su hijo a día de hoy yo creo que está muy orgulloso de tenerla como madre. Lo que me llama la atención es la ausencia reiterada de Letizia en todos los actos privados, de índole privada a los que acude. Estamos viendo cómo la agenda se intensifica cada vez más en el ámbito privado. El rey Felipe VI acude, por un lado, a visitar a su madre, por otro lado, a comer con sus primos, los gómez acebo, ni rastro de su mujer. No sabemos si es que tiene algún viaje privado programado o es que está en otros menesteres, pero desde luego es realmente extraño que la nuera no acuda a ver a la suegra teniendo en cuenta que sus hijas, sobre todo la infanta Cristina, no está en España. La mayor parte de la familia de la reina emérita no están en el territorio nacional y bueno, yo creo que al final es un apoyo importante lo que podría tener hacia ella que ya estamos viendo cómo no es así. Pero bueno, en general, ya os digo que la intensa vida pública de la reina emérita doña Sofía en estos últimos meses ha sido desde luego súper aplaudida de cara a la ciudadanía. Son muchos los que han asegurado que la reina emérita, a pesar de su edad, es una persona que no ha cesado de trabajar, que nunca ha querido tener una mala palabra ni un mal gesto, que con su hijo se ha portado de una forma exquisita y ya no solamente con su hijo, sino incluso con toda la familia. Ya hemos visto que con sus nietas se ha filtrado pues que Leticia le ha hecho la vida imposible a lo largo de los años, que estando en Palacio, en Zarzuela, no le llevaba a las nietas y a día de hoy, si recapitulamos, podemos también ver de una forma bastante transparente que Leticia no solamente no tiene apenas relación con la familia del marido, sino que las pocas veces que la tiene se ve a leguas que hay mucha falsedad y tú en tu sitio, yo en el mío. Así que no sé qué os parece. Esta es la última hora. La reina emérita ingresada. Leticia no acude a verla. Felipe VI en solitario. Y bueno, juzguen ustedes. Como siempre digo, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.